Tenemos el gran gusto de tener a Florencia Filadoro en línea, es especialista en comunicación política. Florencia, qué placer, Raúl, Gustavo, ¿cómo va? Buen día. Florencia, ¿nos escuchás? Sí, sí, yo los escucho. Ah, bueno, ahora sí, ahora sí, no te escuchábamos recién. Bueno, primero bienvenida, gracias por estar un lunes a esta hora charlando con nosotros. Queremos hablar de este trabajo tan interesante que has hecho analizando la problemática de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Una problemática que tiene que ver con la progresa, la desocupación, bueno, todos los problemas económicos que arrastra desde hace mucho tiempo y que lamentablemente no se superan y en algunos casos empeoran, ¿no? Algunos números. Sí, sí. Bueno, muchas gracias obviamente por el espacio en primer lugar y bueno, comentarles que esto es una encuesta que realizamos en el Conurbano Bonaerense que nos parece siempre importante destacar la relevancia que tiene la zona geográfica pensando en todo el país porque prácticamente casi uno de cada cuatro argentinos vive en esa zona así que imagínense el volumen de gente que estamos hablando, ¿no? Bueno, en este estudio lo que hicimos fue analizar un poco cómo es la situación personal que vive la gente en relación a su economía y acá, bueno, vemos varias cosas que... Sí, dale, 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 necesito. Dale, contame, anda contándome lo que... Primero lo que para vos te parezca más resonante, ¿no? De todo el análisis que es muy profundo en varios aspectos pero anda contándome vos. Bueno, dos tercios de las personas nos responden que directamente no llegan a fin de mes lo cual me parece un dato bastante contundente y en especial cuando ponemos un poco en la lupa en relación al género vemos que las mujeres son las que tienden a estar mucho más complicadas en ese sentido, de hecho el 71% de las mujeres nos indicó que no llega a fin de mes lo cual es bastante contundente, ¿no? Y obviamente, bueno, de manera lamentable también esta situación afecta mucho más a las personas que tienen menor nivel educativo que para nosotros eso es una aproximación de menores ingresos también, ¿no? Pero bueno, por otro lado... ¿Gente que tiene trabajo formal o no? Bueno, hicimos una pregunta en relación a la situación laboral preguntamos, la pregunta puntual fue si están satisfechos o no con su trabajo y una de las opciones era o que no tenía trabajo o que estaban desempleados cuando juntamos esas dos opciones nos da que un 40% de las personas que respondieron a la encuesta están en esa situación o no trabajan porque ya sean que son jubiladas, estudiantes, etcétera o bien que están desempleados Te preguntaba esto porque me llama mucho la atención en mi recorrida diaria por el conurbano mucha gente que tiene trabajo y en algunos casos que tiene trabajo desde hace años en una misma empresa ¿esa gente no llega? Bueno, es que ese es el punto, ¿no? Uno quizás tiene trabajo pero no está llegando a fin de mes y el gran problema acá es que cuál es la forma que uno tiene usualmente de hacerse de ingresos con el trabajo Entonces, si ya no estás llegando en esos términos estás bastante, bastante complicado Bueno, otra de las preguntas que hacíamos era en relación a la economía doméstica ¿qué tipo de ajustes tienen que hacer los hogares para poder llegar a fin de mes? Y acá nos decíamos, bueno, que forzosamente tienen que o dejar de comprar ropa o calzados o, bueno, funciones más lúdicas como salir a comer afuera o hacer algún tipo de salida que no sea, al cine, al teatro o algún recital pero en especial me parece importante destacar que bueno, muchas personas nos hablan de la restricción alimenticia en cuanto, o dejar de comer asado que es un lujo, lamentablemente o bien esto de, bueno, dejar de comer comidas como entre comillas también más lujosas como un yogur, que es algo básico también es la alimentación en especial de bueno, de todos, en realidad no solo de los más chicos porque las personas más grandes también necesitan dedicarse obviamente para vivir pero bueno, acá se ve como de vuelta a los artilugios que están tratando de hacer estos argentinos para tratar de llegar a fin de mes y también me parece destacable esto de bueno, vemos que la mitad de las personas tienen una expectativa positiva en relación a la situación económica que mejoren en los próximos cuatro años lo preguntamos así más a largo plazo porque bueno, entendemos que justamente lo que estamos viendo es que el corto plazo está bastante complicado, ¿no? Florencia Sí, solo para la mitad hay una luz en el túnel al final del camino Florencia, ¿cómo te va? Raúl Ovasquez te saluda, ¿cómo estás? Es un placer ¿Qué tal, Raúl? Muy bien Vos sabés que te escuchaba y uno recorría un poco lo que decías respecto de los números, ¿no? Creo que también hablás del nivel de endeudamiento de la gente también tenés números bueno, lo que decías recién, ¿no? sobre qué gastos eliminar inclusive, bueno cuando uno se pone a recorrer lo que la gente elimina no son nada de lujo claramente la situación por lo menos claramente en el conurbano es compleja también tenés novedades respecto de la cantidad de chicos que han planteado la posibilidad de inclusive irse a vivir al extranjero ¿no? Sí no solo chicos hicimos la pregunta directamente a todos si consideran en algún momento irse a vivir a otro país para mejorar su situación económica bueno, ahí lo que vemos es que el 37% de las personas nos responden que sí que lo consideraron lo cual nos parece bastante alto porque es casi 4 de cada 10 nos están diciendo eso pero un 63% que dice que no y cuando ponemos la lupa en si hay segmentos más destacados acá sí vemos a los jóvenes la mitad de los jóvenes en algún momento consideró irse a vivir a otro país ¿no? lo cual bueno también hablo un poco a las claras de la perspectiva que hay en relación a la situación actual y ahora Flor este trabajo tan interesante que han hecho ustedes ¿lo hicieron hace cuándo? ¿cuándo lo terminaron? en tiempo bueno este trabajo lo hicimos entre el 19 y el 23 de agosto hace hace nada quizás por supuesto no es parte del trabajo y te aseguro que no te estoy preguntando con ninguna intención política simplemente me gustaría saber esta gente políticamente ¿cómo ve el país? ¿qué te dicen? bueno hicimos preguntas en relación a cómo se desempeña el gobierno nacional y acá lo que vimos es que un 40% prácticamente nos dicen que lo evalúan en términos positivos a la gestión del presidente Javier Mitey comparado con un 54% que lo evalúa en términos negativos y acá lo más importante me parece destacar es que hay un 40% ese 54% o sea casi todo están usando la opción de bueno que es muy malo el gobierno de Javier Mitey lo cual me parece que es como bueno hay una luz amarilla para el gobierno al menos en esta zona ¿no? que bueno es siempre sabemos que es mucho más más compleja por esto por el volumen que hablábamos antes y además la complejidad bueno de la pobreza que también bueno en breve van a salir los datos oficiales del INEX hace poco los datos de de la UCA ¿no? pero sí en relación al gobierno nacional esa es la sí seguramente en muchos casos gente que lo votó a mi ley cansado de lo que venía antes que tampoco le gustaba digamos sí 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 y de hecho esas personas por lo que nosotros vemos en la encuesta prácticamente no cambiaron de opinión o sea las personas que votaron a mi ley en la primera vuelta siguen bueno siguen firmes en relación a sí sí a a referencia política o partidaria digamos y en ese sentido también vemos firmes a siempre usualmente son más los hombres quienes tienden a apoyar o tendrían a apoyar al menos en el año electoral a Javier Mitey y eso sí sigue presente hablabas recién de la imagen del gobierno o específicamente de Javier Milei ¿qué otras figuras políticas a partir de un porcentaje por bueno o por malo podrías destacar en la encuesta? Bueno hicimos distintos dirigentes nacionales y bueno y de la provincia y en nuestro ranking pedimos por ejemplo también a Cristina Fernández de Kirchner que es quien lidera nuestra tabla de de imágenes de dirigentes con un cuarenta y nueve por ciento de imagen positiva pero con un cuarenta y nueve por ciento también de de imagen negativa ¿no? O sea claramente divide las aguas pero creo que es muy destacable que a una persona de todo lo que pasó bueno es hoy al menos en esta zona geográfica la dirigente con un mejor de imagen y a ella bueno le sigue Axel y Silo con cuarenta y seis por ciento de imagen positiva y recién en el tercer lugar aparece bien del gobierno en este caso Victoria Villarruel con cuarenta y tres por ciento de imagen positiva y en cuarto lugar recién aparece Javier Milei con treinta y ocho por ciento Ahora Flor por supuesto viste cuando cuando ustedes todos los equipos que trabajan en estos temas se reúnen y piensan en encarar un estudio de estas características más o menos salís con una idea ¿este resultado refleja la idea que ustedes tenían? O sea ¿encontraron lo que fueron a buscar o los sorprendió lo que fueron a buscar? ¿los sorprendió el resultado? No la verdad que lamentablemente mucho no sorprende porque usualmente hacemos muchos grupos focales es una herramienta más cualitativa no logra poner la distensión o el volumen de las asociaciones y justamente lo que buscábamos era con este estudio ponerle un número ponerle volumen a lo que venimos escuchando ¿no? Una situación muy compleja donde bueno realmente las economías domésticas se están ajustando muchísimo hay poca perspectiva sin embargo lo que venimos escuchando un montón es que el propio votante de Javier Miró dice bueno quizás esto es un paso para atrás para dar después dos adelante pero hay que aguantar entonces bueno esa es la esa fue un poco la intención de este estudio de poder empezar a poner un poco más de volumen y entender bueno cuán grandes son estas opiniones que venimos escuchando de manera segmentada ¿no? en los grupos vocales Florencia estaba pensando bueno vos dijiste bien y claramente que puede ser esto una luz amarilla para el gobierno respecto de por lo menos lo que sucede en la provincia de Buenos Aires uno podría esperar a partir de quién es gobernador de quién llegó a partir de las elecciones a gobernar la provincia que tal vez Kicillof y su jefa Cristina puedan tener una mirada recibir una mirada un poco más benevolente de la gente más allá del 49 a favor y el 49 en contra de Cristina pero digo el hecho de que Villarrol esté por encima del presidente también es una es una luz amarilla para la interna ¿no? Sí, sí para la interna de la libertad avanza sí, sí definitivamente bueno ahí también se estuvo viendo en las últimas largas semanas diferencias fuertes entre entre bueno entre las dos figuras que bueno ya verán cómo cómo resuelven pero digo más allá de la cuestión interna también a mí me parece destacable del estudio por ejemplo otra de las preguntas que hicimos que es en relación a si las medidas tomadas hasta ahora por el gobierno de Javier Milley benefician a la clase baja a la clase media o a la clase alta entendiendo un poco la clase alta como esta casta ¿no? de la que hablaba bastante Milley durante la época electoral bueno acá lo que vemos es que un 50% de las personas responden que benefician a la clase alta y otro dato que me parece también una luz amarilla es 19% nos dice que no benefician a ninguno entonces digo esto pensando por el lado del gobierno en cierta forma es como que se empieza a resquebrajar o se empieza al menos a poner un poco en duda esto de la casta y un mensaje tan contundente como el que se difundió en la época electoral el año pasado hasta ahora no se está viendo mucho de casta digamos en relación a las medidas que se están tomando Florencia mil gracias te mandamos un beso grande te agradecemos por este trabajo muchas gracias a ustedes por el espacio Florencia Filadoro especialista en comunicación política ¡Gracias!